Trabajo en Cuba y es la primera vez que algunos representantes del distrito de Cuba que participan en este encuentro y para nosotros, para mí personalmente, me ayuda mucho para tener un sentido, algo que me puede ayudar a implementar, a vivir, a poner en práctico estas cuatro dimensiones. Aunque en Cuba todavía no hemos sido algo concreto, no estamos muy bien organizados, pero sí es bueno tener algunas ideas para poder organizarnos después. El encuentro ha sido muy bueno, es también una oportunidad para encontrar de nuevo a los compañeros que hace mucho que no le había visto, como mi director, que era el director de la Casa de Formación, y también creo que esa es una buena oportunidad para nosotros para regresar a nuestras parroquias, a nuestro lugar de trabajo y tener un sentido de poner en práctico lo que hemos aprendido aquí.